El Brexit es la nueva amenaza sobre la política exterior británica, ser o no ser parte de la Unión Europea. Los legisladores euroescépticos de su propio partido conservador le han arrancado a David Cameron un referéndum en junio, donde tendrán que decidir si se quedan o no fuera de la Unión Europea. Pero antes, Cameron debió obtener en la Cumbre Europea de Bruselas un paquete con reformas británicas propuestas por la propia Unión Europea, que reducen justamente el estado de bienestar y sus pagos europeos en el Reino Unido. También otorgan más transparencia, más soberanía a los parlamentos y menos burocracia a las acciones de la Unión Europea. Pero los pares europeos de Cameron creen que el primer ministro británico está eligiendo una especie de Europa a la carta, donde él se queda con lo que le conviene y descarta todo lo demás. El riesgo no es solo que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea, sino que haya una implosión dentro de la Unión Europea y otros países que quieran imitar a Inglaterra. Buenos días María Laura Viñolo desde París. Buenos días Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, contanos María Laura, ¿cuáles son hoy las posibilidades reales de que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea? ¿Y cuáles fueron las conclusiones que tuvo esta cumbre en Bruselas? Mirá, las negociaciones en Bruselas del primer ministro David Cameron para conseguir un paquete aceptable para que el reino permaneciera en Europa, fueron durísimas, duraron 48 horas y Cameron no durmió. Eso no significa que sean aceptables para los británicos, que deberán decidir en un referéndum convocado el 23 de junio, si se quedan o se van de la Unión, Silvia. Hasta ahora hay entre 3 y 6 puntos de diferencia en las encuestas a favor de quedarse en la Unión Europea, pero son cifras muy volátiles. Hoy ya comenzó la campaña y están todos los políticos de un lado y del otro peleando por el sí o por el no en todos los programas de la televisión británica. El principal problema que tiene Cameron es que el euroescepticismo atraviesa los partidos y la sociedad transversalmente, supera las estructuras, supera las ideologías. Los británicos tienen una profunda desconfianza en Europa como proyecto político, económico, social, cultural y especialmente financiero. Solo lo ven como un mercado y esa es la mayor diferencia con sus pares del continente. Sienten que Europa avanza sobre su soberanía, sobre la autoridad de su parlamento, porque es demasiado federal. En realidad no hay amor entre unos y otros, solo intereses. Pero el problema es que a Cameron fue su partido eurocéptico el que le arrancó este referéndum y por eso tiene tantos problemas. Le tiene que ganar a su propio partido que está totalmente dividido con respecto a Europa. Cameron obtuvo en Bruselas un estatus especial para Gran Bretaña que nunca formará parte de una gran Europa, que podrá reformar beneficios sociales a inmigrantes europeos en el reino que los británicos no quieren seguir pagando. También obtuvo que ese estatus se inscriba en los tratados, que implica una seria reforma de ellos. Pero en un momento de gran tensión geopolítica con Rusia, con Turquía al borde de la guerra civil con Putin, en Siria con los inmigrantes y el terrorismo, Gran Bretaña y Cameron saben que irse de Europa amenaza su seguridad económica y su seguridad nacional. Pero será una decisión que adoptarán sus ciudadanos y no ellos. Y la prensa británica es muy euroescéptica y jugará en contra de Europa en esta campaña. Silvia Cameron anunció la convocatoria para el referéndum este sábado al mediodía, después de una reunión del gabinete. Sus miembros podrán hacer campaña a favor o en contra de la salida de Europa en un proceso que durará cuatro meses, lo que significa que su gabinete está dividido. El primer ministro tiene a su lado el canciller, Philly Hammond, a la ministra del Interior, Theresa May, que es muy euroescéptica, pero lo asume por razones de seguridad, y el chancelor de las finanzas, George Osborne. Pero el gran interrogante es qué hará el actual alcalde de Londres, el carismático y ex corresponsal del Telegraph en Bruselas, Boris Johnson, que es inmensamente popular entre los votantes. Él debe decidir si apoya el Brexit, como se llama la salida del Reino Unido de la Unión, o no. Y que a vos qué te parece, María Laura, qué va a ser... Y Boris va a reemplazar a Cameron, esa es la verdad. Si pierde Cameron el referéndum, Boris va a ser el nuevo primer ministro de Gran Bretaña. Es muy astuto, es muy inteligente, está en una situación muy difícil, está más cerca del out que del in, dice él, pero sin ninguna duda no es de la misma línea derechista que Cameron, ¿ok? Boris es más social que Cameron. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que decide, porque lo que tiene que decidir también es en función de su propio proyecto político, no solamente sobre Europa. Pero el gran objetivo de Cameron, Silvia, fue el freno de emergencia en los beneficios sociales para los europeos que trabajan en Gran Bretaña durante toda esta negociación. Europeos, que los británicos llaman inmigrantes y no socios, han conseguido que duren siete años esa excepcionalidad y no trece como quería. Pero los inmigrantes que están en Gran Bretaña recién podrán restringir ese cobro de beneficios para sus hijos que obtuvo Cameron en el 2020 y no ahora. Pero solo los que llegan como inmigrantes a Gran Bretaña ahora no podrán recibir beneficios sociales para sus hijos que viven en Europa, pero no en Gran Bretaña, a las mismas tasas británicas. María Laura, sí, vos sabés que ya estamos en comunicación con Marta Andresen, que es una argentina española, ex-eurodiputada del Partido Conservador y ex-jefa de auditores de la Comisión Europea. Olvidable. Es muy conocida Marta Andresen. Bueno, buenos días, señora Andresen. ¿Está usted ahí? Sí, sí, estoy aquí. Buenos días. Buenos días. Para nosotros, buenas tardes. Buenas tardes, es verdad. Bueno, ¿qué le parece a usted el paquete que consiguió justamente el primer ministro David Cameron y que nos acaba de describir nuestra corresponsal en París, María Laura Viñolo? Bueno, a mí me parece que ha sido un gran esfuerzo de negociación por parte del primer ministro británico y realmente hay que darle crédito por ello porque, aunque es muy criticado por los euroscépticas, y yo lo soy, hay que comprender que es la primera vez que se ha avanzado en mejorar la situación del Reino Unido dentro de la Unión Europea. El problema con este paquete, esta negociación, es la credibilidad de la parte con la que se ha negociado. Es decir, la credibilidad de las instituciones europeas. En mi experiencia, tanto en la Comisión Europea como en el Parlamento Europeo, estas instituciones han perdido toda credibilidad. Yo ya lo vi hace 12 años cuando trabajé en la Comisión Europea y pude ver que las legislaciones que se imponen a los países miembros están diseñadas por un grupo de personas, de burócratas, que desconocen totalmente la realidad de los países. Aunque sean de diferentes nacionalidades, han vivido toda su vida en Bruselas, han hecho su carrera en la Comisión Europea o en las otras instituciones, y desconocen totalmente la realidad de los países. Ahora, todas las críticas que yo hice hace 12 años atrás... Marta, Marta, un segundo. La estamos escuchando realmente muy mal, muy mal. ¿Puede cortarla? ¿Estamos volviendo a llamar en este instante? Vale, muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. María Laura, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Estaba escuchando a Marta Anderson, que como ustedes saben, es argentina, pero tiene nacionalidad también española. Fue diputada del UKIP, es decir, del grupo de Nigel Farage, que es profundamente euroescéptico, y después se fue a los conservadores y perdió su banca europea en el 2014. También querríamos decir que Europa, la Unión Europea, está muy incómoda con la violación que hizo Tamerón. En realidad temen que el efecto pueda ser de contagio a otros países, que otros países europeos quieran imitar a Gran Bretaña para conseguir similares beneficios. Por eso es tan peligroso, Silvia, lo que está pasando en este momento en Europa, porque el riesgo puede ser una implosión en Europa, que ya tiene suficientes problemas con la crisis migratoria, con la crisis ruso-turca, y con su propia credibilidad interna. Los europeos no todos están contentos con lo que ellos llaman los burócratas de Bruselas, como lo podemos ver en el diálogo que estamos teniendo con Marta Anderson desde Barcelona. Ya está en línea, Marta. Ya está en línea. Marta, ¿nos escucha? Sí, sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, sí, perfecto. Bueno, usted nos estaba contando la falta de credibilidad en las instituciones europeas. ¿Es por eso que los británicos son tan anti-europeos? Sí, a ver, yo creo que la Unión Europea, hasta la estructura del partido, ha demostrado al universo que ha fracasado en este proyecto. Las crisis que ha habido desde el año 2008 en diversos países del continente han demostrado que realmente el proyecto ha fracasado. Pienso que la mayor razón para que haya fracasado es el euro, porque se buscó incluir una cantidad de países en lo que llamamos straight jacket en inglés, ¿no? O sea, en una caja, digamos, en la que las condiciones económicas y culturales de los países eran terriblemente diferentes. Y así, por ejemplo, en el caso de Grecia, los hicieron entrar en el euro cuando no cumplían los requisitos del nivel de endeudamiento y de déficit. Y bueno, a los tantos años, a los diez años, las consecuencias fueron las que todos conocemos. Esta burocracia que hay en Bruselas, lo único que pretende es adquirir un poder supremo sobre el resto de Europa. Y esto no es, yo creo, lo que buscaran los fundadores de la Unión Europea. Y este proyecto va a tender a fracasar porque las divergencias económicas y culturales al final van a crear un caos. Y lo estamos viendo. Los ingleses, los británicos, tienen un concepto de la transparencia y de la accountability, o sea, del rendir cuentas, que no compara con el concepto que existe en el continente europeo. Y eso pienso que es un gran problema. Yo participo bastante de la cultura británica en ese sentido y creo que lo mejor que podrían hacer los británicos sería votar para dejar la Unión Europea porque esto forzaría una reforma de esta Unión Europea. La llevaría a transformarse en otra cosa, que fue quizás la idea original donde se buscaba un mercado único y también una cierta solidaridad y subsidiariedad en cuanto a países que necesitaban más ayuda para su desarrollo. Marta, soy María Laura Viñolo desde París nuevamente, pero si usted tuviera que definir cuáles son las partes inaceptables para usted de la Unión Europea, ¿qué diría? ¿Usted no le encuentra ninguna ventaja ni siquiera por la seguridad o por el intercambio de información antiterrorista que hay? Yo pienso que las ventajas, como las que mencionas, las puedes tener sin necesidad de la Unión Europea. O sea, el concepto de la Unión Europea empezó con un concepto de colaboración, de cooperación. Y eso es lo importante que debería mantenerse. Y todo eso, ahora con los avances tecnológicos, se podría lograr sin ninguna necesidad de la Unión Europea. Los tratados comerciales se pueden hacer entre países sin necesidad de la Unión Europea. Lo que no puede ser es que haya un poder supremo en Bruselas que dicte leyes por encima de los parlamentos nacionales. Porque estos parlamentos son los que al final nosotros votamos. Y les podemos pedir cuentas sobre lo que ellos han legislado o no han legislado, sobre las políticas que han implementado o no han implementado. A la burocracia de Bruselas no le podemos pedir ninguna cuenta, porque no los elegimos, los han puesto a dedo. Y el tema en relación a la negociación de David Cameron es que esto no va a quedar inscripto en los tratados. No hay ninguna modificación de los tratados. Esto le asignan una legalidad, una cierta legalidad, es decir, que no se puede olvidar de que se ha negociado esto, pero no está inscripto en los tratados. Entonces, ¿qué sucede? A partir de ahora la Comisión Europea empieza a emitir legislación. A su leal saber y entender y su interpretación lo que esta negociación quiso decir. Pero estamos sujetos a que la buena voluntad de los burócratas que se sientan en Bruselas. Luego estamos sujetos a la buena voluntad de todos los eurodiputados que se sientan a aprobar estas leyes. Buenas tardes, Marta, y le habla Paula Lugones desde Washington. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, hablando de burocracia y de estas relaciones, quería saltarla un poquitito más hacia este continente aquí. Usted sabe que Barack Obama dijo que quería ver una Gran Bretaña dentro de Europa, ¿no? ¿Usted cree que cómo impactaría en los Estados Unidos o en la relación entre el Reino Unido y los Estados Unidos si Gran Bretaña se va de la Unión Europea? Yo no veo que vaya a tener un gran impacto. El Reino Unido va a seguir comerciando con Estados Unidos, va a seguir teniendo los intercambios que ha tenido hasta ahora, porque al final hay una comunidad de cultura entre ambos países. El Reino Unido es una economía fuerte. Por más que digan que puede tener problemas si sale de la Unión Europea, yo honestamente no lo creo. Es posible que haya un par de años de transición que sean muy difíciles, pero a partir de ahí no creo que tenga graves problemas. Tiene su propia moneda, es decir, que puede manejar los parámetros financieros cuando así lo necesite y así lo hizo durante la crisis. A ver, la Unión Europea no sacó a Inglaterra de la crisis. Se salieron solos. Es verdad. Bueno, muchísimas gracias Marta Andrés, ex-eurodiputada del Partido Conservador, por esta conversación con corresponsales en línea. Muchísimas gracias Marta. Adiós, adiós.